¡Oh Navarra! ¡Oh Navarra! con libertad en cordial unión en cordial unión lealtes son el arrezo trabajemos y en el mar nos dolaré con sombra amor y paz en cordial unión en cordial unión lealtes son lealtes son trabajemos y en el mar nos dolaré vosotras amor y paz amor y paz y en el mar